¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Alejandro Ricard de Alcocer, soy cardiólogo intervencionista y soy el director del curso de Imagen y Tecnología de Intervención Cardiovascular, que ya se acerca el próximo 20 y 21 de abril en el Hotel Hilton de Santa Fe, en la Ciudad de México. Los esperamos a todos, es un evento dirigido a cardiólogos, cardiólogos intervencionistas, clínicos, cardiólogos ecocardiografistas, electrofisiólogos, cardiólogos pediatras, todo aquel médico que está involucrado en el área cardiovascular le puede interesar este curso. Es un curso que está preparado con mucho cariño, con muchas ganas de que todos lo puedan disfrutar. Es un curso que es un poquito original en el sentido de que tiene mucha la interacción de las diferentes especialidades en ambientes diversos, como son pláticas magistrales, como son workshops, como son simuladores. Contaremos con la presencia de más de 20 profesores extranjeros, todos de altísima calidad y con muchísimo renombre, así como casi 200 profesores nacionales que todos son expertos en el área y nos permiten interactuar con ellos en dos días de un ambiente muy relajado, pero también muy cordial y de mucha academia, en donde agradecemos por supuesto a nuestros patrocinadores, dentro de ellos a CIVIM, que nos permiten poder realizar este tipo de eventos y que nos apoyan en el sentido también de tener precios especiales en el stand. Los invitamos a que acudan al curso, a que lo disfruten, a que visiten el stand de CIVIM y que puedan compartir con nosotros estos dos días de academia y de muy buena convivencia que habíamos.